Saludos, bienvenidos a un nuevo espacio que presentamos en estos momentos, aquí y ahora. Y decirles de antemano que es un espacio que viene de la mano de la luz, porque viene de una asociación y de un director que, créanme y se lo digo de corazón, teníamos muchísima ilusión en todo el equipo humano de esta casa de contar con este programa y con esta persona que está trabajando por Andalucía y no lo lleva haciendo poquito tiempo, son ya muchísimos años trabajando por esta tierra. Es Manuel Ochando, yo le doy la bienvenida a esta casa a Manuel, muchísimas gracias. Y es un placer tenerle en estos estudios. Bueno, pues para mí también es una satisfacción grandísima, Mari Carmen, pues estar aquí en una emisora que es de Jaén, de Andalucía, que cree en la tierra, porque ya va siendo hora de que los andaluces cuando ponen un medio audiovisual se vean reflejados en sus propias cosas y no en cuentos chinos que les cuenten de afuera. Por tanto, yo creo que los televidentes harán muy bien si sintonizan esta emisora porque yo llevo ya viendo varios programas y la verdad, como bien diceis, trabajáis mucho por la tierra. Manuel, le pediríamos, si es posible, que nos hagamos un poquito de entrada al Instituto Almenara. Sí, bueno, yo voy a leer un poco los inicios del Instituto Almenara, que nace en Cataluña por parte de un grupo de migrantes y después ya les diré a ti y a los televidentes cómo se refunda aquí en Andalucía. Bueno, pues Almenara nace en Barcelona en 1986 con el nombre de su ciudad cultural andaluza Almenara. Se presentó en el Real Círculo Artístico de Barcelona el 11 de julio de 1986. Nació como una necesidad de involucrar determinados sectores andaluces de la sociedad catalana, profesionales, intelectuales, artistas que no estaban vinculados al movimiento asociativo andaluz en Cataluña. Su primera presidenta fue la escritora granadina Antonina Rodrigo. Los siguientes fueron el abogado cordobés Santos Trenado, la naturópata sevillana Palmira López, el funcionario cordobés Francisco Redondo, el químico sevillano Ignacio Díaz y el último presidente en Cataluña fue el empresario e historiador o Francisco García Duarte, más conocido como Paco Albadulín. Estableció dos premios, premio o Gerald Brennan a los valores andaluces y entre los premiados estuvieron la bailadora japonesa Yoko Kumusubara, el filósofo francés Roger Garudín, el lingüista Manuel Albar, el cineasta Carlos Saura, el escritor Terence Moy. Y el premio almenar también se dio allí a los valores andaluces y entre los premiados estuvieron el director de teatro Salvador Tábora, el biógrafo de Blas Infante Enrique Iniesta Coyabuz Valera, el escritor Antonio Gala, el antropólogo Isidoro Moreno, el guitarrista Manolo Sanlúcar y el cantautor Carlos Cano. Entre sus múltiples actividades en sus 17 años de vida en Cataluña destacamos sus campañas reivindicativas para que se viera la televisión andaluza en la inmigración, que los emigrantes andaluces dentro del Estado español pudieran votar en las elecciones autonómicas andaluzas y se pidió la creación de un instituto de cultura andaluza en Barcelona. En el año 2003, tras el regreso de gran cantidad de los emigrados a Cataluña, Andalucía, su último presidente, Paco Albatulín, clausuró la asociación. Y ahora ya paso a deciros cómo se refunda en Almenara. Muy bien. Bueno, nosotros ya, porque esta asociación de Almenara en Cataluña había editado también varios libros, había llevado a mucha gente de aquí y allí para dar conferencias, etcétera, nosotros ya la conocíamos y una vez que ya al desaparecer allí pues vimos que esa antorcha, esa luz no se debía de desaparecer y un grupo de andaluces en 2008 pues la ciudad de Sevilla la refundamos de nuevo. Almenara, sus dos primeros presidentes, bueno, el primer presidente que ha cubierto dos etapas ha sido el periodista, escritor y también ha trabajado en televisión con Rafael San Martín de Edema y bueno, desde que nacimos pues nosotros hemos hecho diversas actividades. Nos centramos en dar conferencias en los institutos, hemos dado tanto en Institutos de Jeén como en pueblos de la provincia y en otras localidades, en Granada y en otros sitios. Y además de las conferencias pues también hemos procurado pues hacer diversas actividades que fomenten un poco o el que lo andaluz vaya a mejor. Por ejemplo, hubo unos años en que vimos que los hortelanos de Jeén por el tema de los invernaderos de la grande superficie y tal pues estaban muy apagados, no hacían nada colectivo entre ellos o empezaron a abandonarse muchísimo la huerta. Entonces nosotros como medios de que se conociera un poco mejor su situación pues creamos un premio a Almenara a la mejor huerta tradicional. Entonces es un grupo de compañeros acompañados de algunos hortelanos o expertos o a pie, al mismo tiempo que hacíamos marcha de senderismo, visitamos la huerta del río Jaén y Guadalbillón y entonces pues establecíamos una serie de puntuaciones y al final del verano, en el mes de septiembre, pues dábamos un premio o que consistía pues un diploma, un azulejo y al mismo tiempo organizamos una comida para que se reunieran todos los hortelanos y allí había pues muchas personas a las que se conocían de hace 15 años y se saludaban y decían parece mentira que desde hace 15 años no nos vemos. Otra forma también de resaltar y también que conocieran cosas que están desapareciendo pues fue durante varios años hemos hecho cursos de artesanía de la mimbre en Los Villares porque Los Villares era un pueblo que vivió de la mimbre, exportaba toda Europa a prácticamente el 100% de la población vivía de acercanactos, allí no había paro hasta que entraron pues libremente todas las importaciones que se traen de China que hay que decir que son bastante peores que las que se hacían en Los Villares y en otros sitios de Andalucía porque en China cogen una mimbre que tiene dos cosechas al año entonces la madera es más floja y no es tan consistente como la que se ha sembrado aquí en los ríos de Jaén o de otros sitios que cogen una sola cosecha al año pero la mimbre es más fuerte y además está mejor tejida a la cosa que un carácter de mimbre cualquiera lo puede ver se le da así un par milote y se desarma solo y una cesta a esa promo un maestro de la mimbre pues dura un montón entonces pues estuvimos haciendo una serie de cursos que nos fue muy gratificante porque el maestro canacero cogía un dinerillo y los demás pues también aprendíamos algo también hemos hecho actividades por ejemplo o la edición de esta revista esto es una prueba la puede enseñar una prueba es la revista es la revista Al Andaluz o esta es una prueba de imprenta saldrá a final de esta semana y entonces esta revista consta de de formato A5 y tiene 80 páginas a todo color y es una revista que distribuimos gratuitamente a todos los centros públicos y bibliotecas y también a los socios y está abierta para cualquier persona cualquier andaluz andaluza que tenga contenido que mostrar pues tiene las páginas abiertas en su séptima edición ya si esta es el número 7 esta revista pues trae la tradición bueno yo ya en esto tenía experiencia porque ya viviendo en Marto y trabajando en Valeo pues allí durante 11 años fui el director de la revista Faro 2000 y una revista que era en formato A4 con 105 páginas y bueno ahí me fui haciendo mucho en el tema de la edición también otra de de las líneas de trabajo que tenemos en el Instituto de Almenara pues ha sido por ejemplo el promocionar temas de cultura en la radio actualmente tenemos un programa que se llama desde Jaián aludiendo al nombre andalusí de Jaín de Jaián deriva a Jaín y entonces todos los viernes de 12 a 14 horas de la tarde pues hacemos este programa donde hacemos entrevistas música y sobre todo tratamos de mostrar la realidad de la gente de Andalucía y darle nos metemos mucho en temas de historia pero es una historia real porque tenemos una historia ahora después lo comentaré que nos lo han contado un poco y yo diría que bastante erróneamente y bueno pues también editamos un programa al mes en local televisión de Toro Don Jimeno hasta la fecha también también para promocionar a la sociedad andaluza a la cultura a los buenos artesanos o por ejemplo en este programa pues hay un gran artesano Miguel el Ruiz que tiene el pabellón del arte en Jum y entonces este es un un ceramista que ha descubierto después de 500 años cómo se hace el vidriado de loza dorada o sea a hacer reflejo en oro sin que el material sea oro entonces una técnica muy difícil que no se había perdido como tantas cosas como se pierden y sin embargo este hombre la redescubierta entonces nuestro objetivo ya le he dicho estas tres líneas de divulgación pero también colaboramos con muchas asociaciones donde hemos hecho cursos para aprender a hablar en público para ofrecernos de monitorear muchos temas una de las cosas que también promocionamos mucho es el conocimiento del medio porque la gente vive en Jaén en Capital en Andúja en los sitios pero salvo el clásico paseo como por ejemplo aquí a la romería o en Jaén a tal sitio pero la gente no conoce su territorio entonces de camino que hacemos un ejercicio que es muy saludable para mantenerse sano pues vamos conociendo el territorio y dentro del territorio también hacemos rutas historicistas donde hay por ejemplo estupendos monumentos monumentos que tenemos que conservar porque no olvidemos que los monumentos que hay en nuestra tierra deben absolutamente todos el mismo respeto porque yo lo que vengo observando es que si en un momento determinado se está indagando en un yacimiento arqueológico y y se descubre algo de época de la Bética lo tratan estupendamente que me parece también magnífico por supuesto pero si lo que descubre es un poco de la época de Alándolo y de estos moros esto es de prisa y no es así y le voy a contar un caso que clama al cielo o nosotros hace unos dos años fuimos porque hacemos también una cronología de la atalaya de comunicaciones y en Fuensanta digo Fuensanta no digo Fuensanta de Marto porque se enfada entonces en Fuensanta en la zona de Marto pues hay una atalaya que es la atalaya del algarrobo bien pues este verano o no había pasado ya el verano un amigo mío un día que fui allí me contó una cosa horrorosa y es que un señor de una cantera que que habían autorizado allí pero que en ese momento o tenía limitada su actividad porque la atalaya está está sobre un recinto ibérico entonces pues el buen señor a las dos de la mañana fue con un porro y los restos de de la atalaya a a empezó a derribarla entonces un cortijero que había allí que le extrañó que a las dos de la mañana fuera lo pilló un fragante y lo denunció y le han parado la cantera pero pienso que este señor lo tienen que haber metido en la cárcel porque son casos que claman al cielo claman al cielo también y aprovecho que estoy aquí en canal 45 para decirlo es el tema de Jaén el tema de Jaén donde todos los turistas que vienen a Jaén lo primero que te dicen me gusta Jaén por la maravilla de su montaña el entorno de montañas tan bonito que tiene antiguamente podían decir otra cosa porque el arquitecto conservador de la Alhambra Leopoldo Torres Balba decía en 1932 dice el barrio histórico de Jaén se conserva mejor que el Albaicín de Granada sin embargo hoy en día el barrio histórico de Jaén prácticamente lo han destruido y en muchos casos por las administraciones allí por ejemplo en un antiguo solado casa vieja edificaron la Universidad Sabetay y en vez de hacerla con una arquitectura regionalista o que estuviera con la dirección en clase del casco histórico meten un mamotresto modernista que para poner un edificio modernista hay muchos sitios en la periferia de las ciudades o en los barrios modernos pero no allí ¿no? entonces pues no hay no hay un respeto no hay un respeto porque y vuelvo al caso de la cantera a las montañas a todos los turistas dicen que son maravillosas hay un paraje que es el del cerro de Almodóvar una montaña que hay próximo a Jain que la conocemos en Jain como cerro de la fuente de la Peña donde con maquinaria moderna pues están excavando una cantera y no en la parte baja porque la parte baja a unas malas se puede después rellenar de escombros se echa tierra y se plantan encinas y aquí no pasa nada pero es que están subiendo para la cúspide que eso difícil será o imposible de restaurar en el futuro bueno pues lo más grave es que esto está reconocido como paraje natural que tiene digo yo algún tipo de protección y según tengo entendido ecologista de nación lo ha denunciado a la fiscalía bueno pues se han hecho ya alguna manifestación para parar esta cantera que está rompiendo un emblema de Jaén es como si aquí llegan porque descubren una piedra que les gusta mucho y rompen el cerro del cabezo y si llevan hasta por delante el santuario el santuario entonces eso no es normal no es normal y no es normal porque por desgracia salvense las excepciones honrosas pero nuestras autoridades no miran por su tierra no están mirando por su tierra entonces yo les diría que se vayan ya por ahí porque gente así no los queremos y bueno Manuel es cierto que Jaén necesita ese faro de luz bueno porque tenemos que conservarla es la joya de la corona y andamos un poco como la cenicienta pero todo esto va a cambiar esto va a cambiar porque afortunadamente los jienenses también estamos ya un poquito cansados de muchos años de pasividad de estos ataques a nuestro patrimonio cultural a nuestra economía de eso le he hablado ahora un poco efectivo entonces bueno pues esto paso a paso se va a cambiar y bueno estamos viendo que hay movimientos como el que usted dirige que lo está haciendo absolutamente bien y este es el camino no hay ninguna duda bueno pues ya le hemos mostrado un poco de las líneas de divulgación que tenemos de Almenara pero les voy a decir también que nuestro o digamos nuestro camino o fundamental es trabajar por la cultura y identidad de Andalucía y por la empresa andaluza por la empresa andaluza ¿por qué? porque aquí es que no se protege a la empresa andaluza aquí desembarcan las grandes superficies desembarcan las multinacionales y se están hundiendo a las pequeñas empresas no se les dan facilidades no se promociona prácticamente nada y con un tejido y con un tejido extranjero con un tejido de fuera pues poco vamos a poder solucionar el paro ni a realizarnos nosotros mismos entonces ese es un tema en el que nosotros vamos andando mucho o trabajando en ese tema pues nosotros por ejemplo promocionamos dos seminarios del aceite dos congresos o el primer seminario y el segundo seminario y le he de decir que en el segundo seminario del aceite los mejores especialistas del mundo estuvieron en el seminario que nosotros hicimos o desde Gaforio Villas Clara Gabriel Beltrán los que más saben del aceite bueno pues nosotros os trajimos a los más expertos fue un seminario extraordinario le pedimos o apoyo divulgativo al canal sur y no se dignó ni hacer un comentario cuando estaban allí los expertos mejores del mundo en aceite no fueron ni siquiera entonces y además hay que decirle una cosa que yo creo que a lo mejor por eso lo hacen porque nosotros apelando a la generosidad de la gente porque todas las personas tenemos un lado muy bueno pues hicimos un congreso donde la diputación de Jaén nos prestó el magnífico local que tiene del antiguo hospital de San Juan de Dios que fue donde lo realizamos esa fue prácticamente la ayuda que tuvimos pero lo demás no tuvimos ninguna pero no nos ha ido falta porque no nos costó ni un duro entonces en ese orden de cosas pues hemos ido haciendo cosas que para dar a conocer las producciones de nuestra tierra y en el campo histórico hemos hecho varios congresos unos sobre Tartessos que lo hicimos en Sevilla sobre historia antigua de Andalucía hemos hecho también otros sobre Blas Infante inexplorado para conocer al padre de la patria andaluza que lo tienen ahí oculto como si fuera un monigote cuando Blas Infante era un revolucionario que quería una auténtica reforma agraria que todavía ningún partido se ha atribuido a cometer y sobre todo nuestro ideal es llevar la historia real de Andalucía al pueblo en general porque claro aquí los escolares los universitarios empiezan a estudiar les enseñan un poco de la historia de Roma un poquitín de los visigotos y luego con Ataramán primero, segundo y tercero se saltan un siglo prácticamente y aquí no ha pasado nada en ese siglo aquí no ha pasado nada y ya empiezan a raíz de las invasiones castellanas pero eso no ha sido así la historia es muy distinta porque vamos a ver aquí se nos dice bueno por ponerle un ejemplo sí, sí la poligamia la trajeron los árboles no, no, no la poligamia estaba instalada aquí desde la época de Tartessos y fue un rey visigoto eurico el que la sancionó como ley o sea la poligamia no la trajeron los visigotos o aquí en el 711 no hubo ninguna invasión de los árboles como nos quieren hacer creer aquí aquí a raíz de la muerte de Vitiza que retomó la religión y la iniciativa que tenían sus antepasados o del cristianismo unitario cristianismo unitario y arrianismo es lo mismo los visigotos eran cristianos arrianos o unitarios porque habían sido o o bautizados y y habían sido cristianizados por obispos o cristianos unitarios entonces por eso ellos eran cristianos unitarios como gran parte de la población de Andalucía y de la península entonces en el 711 cuando o Vitiza le va a dar también libertad a los andaluces de religión judía que a partir de Recaredo cuando hizo una alianza política con los obispos católicos o trinitarios y empezó a machacar a los andaluces de religión judía y al resto de andaluces con leyes discriminatorias pues claro o que es lo que pasaba que como este Vitiza que era un rey en términos modernos más liberal y que estaba abriendo la mano no le interesaba a la ortodoxia trinitaria pues en ese momento Roderico que era duque de la Bética da un golpe de estado y se proclama rey entonces frente a esa usurpación al derecho hereditario de los hijos de Vitiza y la aspiración unitaria de los andaluces no se resignó a la gente y entonces le piden al conde don Julián que era un afín a ellos que le manden un cuerpo de ejército que se lo mandan al mando de Tariv y Vinci ya con aproximadamente 7000 berberes que venían como un cuerpo de Julián no como un cuerpo invasor porque además en una población la península era de las zonas más pobladas de Europa en aquella época poco iban a poder hacer 7000 berberes y mucho más cuando hasta para pasar quien tenía los barcos eran los gaditanos por tanto viene como cuerpo de auxiliar en Guadilasca en la laguna de la Janda en el Guadalete como lo han dicho es derrotado Roderico don Rodrigo y no muere en esa batalla porque ese es el inicio de una guerra civil que según Ignacio Olagüe y otros os dura unos 30 años pues donde empiezan a luchar unos contra otros después se le ve a Roderico luchando en Viseu en la zona del actual Portugal en fin que al final de esta conflagración o guerra civil pues se impone el bando unitario y se unifican en torno a un emir que era de aquí que no era árabe aunque por efectos propagandísticos o adopta un nombre árabe Alparramán I que quiere decir el Clemente pero los cronistas de la época dicen que eran de test clara de ojos azules pelirrojos en fin las señas quedan de poco se parece con las de un semita aparte que la historiografía moderna modernamente y esto que voy a decir ahora a alguien le va a parecer un cataclismo pues está demostrando otras cosas por ejemplo el historiador arabista de la Universidad de Sevilla Emilio González Ferrín pues que está estudiando en los textos originales de la época del siglo VIII descubre por ejemplo que en el año 756 unos herejes herejes los llamaban los cristianos trinitarios o hablando con San Juan de Amaceno con otro dice estos herejes han entrado en la iglesia y se han llevado los iconos y no y no lo han blanqueado a esos herejes que se referían son cristianos unitarios que están en transición al islam porque el cristianismo unitario aquí en la península fue predicado por el obispo o priciliano que fue enterrado en Compostela porque esto que voy a decir ahora también a alguien le puede parecer algo gordo pero el obispo o priciliano que hizo el primer presidió el primer concilio un concilio en en Elvira en Granada en el año 300 al que asistieron 37 obispos y estuvo un obispo trinitario como opositor que fue el obispo Osio que después sería comisario político del emperador Constantino y le ordenaría que convocara el concilio de Nicea del año 325 con el fin de unificar una una religión en torno a un interés muy específico que tenía Constantino bueno pues a priciliano intentaron los obispos católicos prenderlo y ejecutarlo aquí pero como aquí tenía gran cantidad de seguidores no se atrevieron entonces en uno de los viajes que hizo Asky Graham pues lo prendieron y lo ejecutaron y sus discípulos como era oriundo de Compostela fueron y lo trajeron por lo que se conoce hoy como el camino de Santiago y lo enterraron en Compostela entonces siglos después de su muerte cuando los trinitarios toman fuerza en esa parte del norte dicen que el que está enterrado allí es Santiago Apóstol que según expertos nunca ha estado aquí en la península y no priciliano pero claro con el montaje de turismo que hay ahora etcétera cualquiera le monta esto pero esto es la realidad de lo que dice la historia y bueno pues a raíz de Adarramán I o que que lo nombran comandante en jefe Emir de Al-Ándalo es un cristiano unitario aunque adopta un nombre árabe porque claro la población en general ha de pasar más de un siglo para saber que había un profeta que se llamaba Mahoma o Muhammad y los mismos cristianos trinitarios en el año 800 Eulogio y Álvaro cuando se cuando se dirigían a los futuros musulmanes a los que estaban en transición del cristianismo unitario al sincrítimo musulmán le decían los herejes no sabían entonces es un proceso que se inicia muy lentamente entonces los cuatro los tres primeros emires no son musulmanes Adarramán I Al-Hakam I Isam I y Al-Hakam I son emires cristianos unitarios en transición a Islám y solamente al cuarto emir a partir ya del año 800 y pico es cuando ya realmente se desemboca en el Islám y con el idioma pasa más de lo mismo aquí se hablaba la lengua romance de Al-Andalus la lengua que se había aprendido en la etapa de la época de la Bética entonces que tenía todo lo que del latín más multitud de palabras ibéricas se conoce como lengua romance de Al-Andalus que más adelante en la última etapa de Al-Andalus se embocaría como la algarabía y que se escribiría con carácteres latinos y también con carácteres arábigos entonces eso es lo que se hablaba aquí la lengua familiar la lengua romance de Al-Andalus y los andaluces muy lentamente porque ya empezó misioneros que vinieron el comercio hubo un trasiego de gente porque no hay que olvidar que hasta el final de la taifa aquí si hay árabes son como si ahora hay dos franceses que vienen aquí de turismo o son los intercambios comerciales entre una potencia económica que se había hecho a Al-Andalus pero aquí lo que había aquí era autóctono entonces y bueno es que no sé si me estoy extendiendo mucho porque hombre yo estoy encantada porque estamos descubriendo pues el tema va para largo pero bueno voy a terminar con la pincelada porque si no me extiendo demasiado o lo que quiero decir que los tres primeras miles son cristianos unitarios en transición al Irland Al-Darmán II ya es un cristiano o ya es un musulmán ya se ha consumado la transición entonces la mezquita de Córdoba la mezquita de Córdoba es un templo cristiano unitario que se construye en torno al siglo VI no hay que olvidar que en la etapa visigoda hay una parte que está coaligado siguiendo las directrices del imperio bizantino como es Córdoba donde estaba la capital de la Bética y todo el litoral andaluz y el occidente de Andalucía lo habían invadido los visigodos los visigodos o menos de 50 años antes del 711 es cuando dominan toda Andalucía pero antes no la dominan quiero decir que en la construcción de la primitiva iglesia cristiana unitaria se hace ya con una liberación de las normas de la arquitectura andaluza por ejemplo cuando entra a Roma impone el arte constructivo que le interesa a Roma pero aquí hay un arte que es conocido como el arte ibero-andaluz por ejemplo si ustedes visitan la villa de Almedinilla en Priego de Córdoba verán haciendo una carretera se descubrió una villa ibero-romana y se verán como la alcoba tienen la estrella tartésica antes de la grande y bueno que el templo primitivo se construye siguiendo las directrices del arco del arte ibero-andaluz que fundamentalmente tiene unos arcos de herradura a donde alternan las dobelas de ladrillo y piedra caliza blanca que sirven como arriostramiento de las columnas y en la parte superior están unos acueductos que evacuan las aguas de las cubiertas a través de una canal que con unos meones desemboca en la fachada porque si no hubieran adoptado esa solución del acueducto encima del arriostramiento del arco de herradura pues entonces los atanores hubieran tenido que bajar por las columnas y el monumento se hubiera afeado mucho entonces hay que decir que no han hecho creer que el arco de herradura lo han traído la vez mentira si el arco de herradura se ve en egipto o en sirio en otro sitio ha sido llevado de aquí a allí porque la arqueología ha descubierto en alcazarejo en córdoba en el sur de portugal en zona de toda andalucía incluso en en numancia había arco del siglo segundo antes de cristo entonces la península está llena de restos arqueológicos anterior a la pretendida invasión arde que ya digo no fue invasión porque aquí lo que se puede llamar propiamente invasión y es realmente una invasión es cuando los almoharabitún los almoharabides cuando caen las taifas a partir del mil noventa y tanto entran en Andalucía y van paulatinamente apoderándose de una taifa detrás de otra eso ya si es una invasión la invasión de los almoharabides a la que tras un interreno de las segundas taifas de una libertad de algunos territorios andaluces siguen la de los unitarios o almohades y luego finalmente pues esto lo sabemos hay una tercera taifa la que se consolida es la del sultanato de Granal y después vienen las invasiones del norte cristianas que son tres invasiones como son la por el oeste invade Portugal por el centro Castilla y León y Aragón Cataluña por el este pero este inicio de invasiones porque Al Andaluc que había sido que había llegado a ser la potencia cultural y económica y política más grande de occidente y eso otro día lo podemos hablar ampliamente de esas gafas que las inventó Alga Fiki hasta cualquier aparato con los que todavía operan los ciruganos que lo inventaron los Andalusíes pues lo puede demostrar pero hay que decir para que no lo sepan que había un país en Europa que no estaba sumiso ni bajo el poder del Papa porque por ejemplo si el Papa le decía al rey de Francia o a un rey de Alemania o de Austria o de donde fuera me haces esto esto y lo otro y si el rey este le decía que no lo hago que por aquí que te vi porque yo tengo más ejército que tú y no te voy a hacer caso entonces el Papa lo excomulaba y la excomunión era muy poderosa no porque el otro se asustara espiritualmente sino porque la excomunión del Papa a un rey europeo era la señal para que los condes y duques de ese país lo asesinaran lo depusieran y lo relevaran del puesto entonces si un rey quería morirse en su sillón o sin que lo depusieran o lo asesinaran pues sabían que no podía exponerse a una excomunión entonces le obedecían en caso extremo ciegamente a lo que decían pero había un país que era totalmente soberano que era Al-Ándalus entonces Al-Ándalus que daba libertad a los católicos que daba libertad a los judíos que daba libertad a los ateos incluso en tiempos de Adraman III estaba la comunidad que era el comunismo de la época de trabajadores de pescadores de pechina allí los pescadores en asamblea elegían a sus representantes y el jalifa lo sancionaba bueno pues la manera que tenía el papa de subvertir esa situación de impotencia que no podía hacer una contra Al-Ándalus pues a raíz en que tras la dictadura que ejerció había mí Al-Mansur Al-Mansur y dio lugar al fin del jalifato y las posteriores taifas que ya empezó una desunión militar y política muy fuerte aunque no cultural pues aprovechó esa ocasión y entonces tras el terreno aún incluso antes del tema de la invasión de la Al-Mansur ya empezó a atacar y entonces claro cuando el papa unía a todos los pueblos de Europa porque los cristianos del norte eran insignificantes para Al-Ándalus es más yo diría que estaban contentos con Al-Ándalus porque con un pequeño tributo estaban protegidos y no tenían grandes problemas ya lo hemos visto con los condos del duero que hasta estaban más contentos que cuando ganaron los castellanos entonces ese fue el proceso para quitarle la soberanía y meter su espada en Al-Ándalus el proceso que hizo el papa y la Europa cristiana a lanzar las primeras cruzadas que no fueron contra Jerusalén si no fueron contra nosotros entonces el problema que nosotros tenemos es que en la escuela andaluza y en las universidades se enseña la historia de Andalucía como si aquí la historia de Andalucía fuera la historia de los castellanos la historia de los europeos no nosotros tenemos nuestra propia historia nuestra historia no es la historia de los arbes nosotros somos andalusíes descendientes de los andalusíais y los arbes son los arbes entonces mientras no se enseñe la historia real de nuestra tierra pues poco podremos hacer porque por ejemplo Black Infante modernamente como quería buscar un aglutinante para que los andaluces se sintieran orgullosos de ellos mismos y poder salir del decaimiento tan tremendo que tenían pues al final investigando investigando descubrió la historia de Alambro a través de las publicaciones que había hecho el holandés Reijer Perdozzi y otros y entonces dijo ya lo tengo tengo que mostrarle la grandeza en la cultura en el humanismo en todos los aspectos que ha tenido Alandalu para que los andaluces sean orgullosos y luchen por su tierra entonces a nosotros el actual Estado Español Europa nos tiene secuestrado nuestra historia porque nosotros que le hemos dado todo el conocimiento a España y a Europa sin embargo o nos silencian porque no quieren que seamos pues unas personas que podamos vivir dignamente en nuestra propia tierra Fantástico fenomenal Manuel realmente yo creo que ha colocado los puntos sobre la I y bueno vamos a estrenar este programa yo creo que de la mejor forma que se puede hacer con esa con esa información que nos ha dado que sinceramente yo creo que al igual que ustedes los que nos están siguiendo en estos momentos habrán visto bueno pues que las cosas no son como nos lo han contado y duele que sobre todo pues a nuestra descendencia se la sigan contando de igual modo yo creo que es un poco esa rebeldía de Manuel Ochando ¿no? Le voy a poner un botón de muestra por ejemplo o los andaluces que han ido a Cataluña y han tenido allí unos hijos estos hijos ya muchos dicen que son catalanes y son catalanes y toda la autoridad la apoya y son catalanes y no ha pasado ni una generación sin embargo a Muhammad Ibn Alamar que era un paisano nuestro de Arjuna de Arjona andaluz por los cuatro costados aunque se inventara toda la generología árabes que quisieran pero andaluz de pura cepa dicen que era un árbol era andaluz entonces mientras nosotros no asumamos nuestra historia pues poco podremos hacer en tiempos de la derrama en segundo cuando había unos fanáticos cristianos trinitarios que provocaban y promocionaban el insulto a los andalusíes de religión musulmana para provocarlos para que a su vez el estado los ejecutara o los castigara pues la respuesta primera que tuvo Atalman segundo es pedirle al obispo de Córdoba y al metropolitano de Sevilla que convocara un concilio trinitario católico para que dijera que que estáis haciendo que no estamos haciendo nada o sea andaluzía siempre que ha sido ella misma siempre ha dado más a los demás que a ella misma y eso lo estamos viendo ahora mismo porque cualquier andaluz se siente yo eso lo he investigado muchas veces y creo que es así se siente más español que andaluz porque es que al andaluz aunque su base metropolitana la tenía en la actual andalucía pero al andaluz era toda la península entonces claro es que nosotros nos sentimos integrados con el todo mientras que los reyes cristianos del norte cuando venían promocionados por el papa a atacar al andaluz decían vamos a ir a luchar contra hispanía o sea ellos se sentían reyes navarros o catalanes aragoneses pero ellos no se sentían españoles decían que iban a luchar contra España que era al andaluz bueno pues ahí está la riqueza andaluza nuestra cultura nuestra seña de identidad importantísimo porque si no sabemos quién somos pues tampoco sabremos dónde tenemos o dónde queremos ir o dónde vamos a ir o dónde nos van a llevar que es lo que está ocurriendo en estas décadas o bueno algo más de unas décadas Manuel nos están conduciendo y bueno pues yo de verdad felicitarle por esa labor que está realizando impecable y que sin duda va a cambiar un poco el curso de la historia que hace falta sinceramente andalucía hay una frase que es muy de Manuel andalucía viva que precisamente viene en este en este sentido en esta línea de que bueno de que viva andalucía viva ya va bien además hay que decirle a la gente que de andalucía nadie podrá temer nada nunca los andaluces no somos agresivos los andaluces como decía habla infante los andaluces somos integradores o sea nosotros o los auténticos andaluces que luchamos de verdad por andalucía porque se respeten nuestros derechos no somos excluyentes de nadie somos integradores que es lo importante mientras que hay pueblos como los del norte Cataluña o Escadís que son o exclusivos que que dicen aquí tú allí nosotros somos integradores ahora lo que sí pedimos es que no nos tomen por tonto que nosotros queremos que se nos respeten y que no se nos saquen porque es que Andalucía ha sido a lo largo de la historia tratar como una colonia y le pongo un botón de ejemplo cuando hay que poner la base más potente extranjera la ponen Andalucía no la ponen en Barcelona ni la ponen en Euskadi y nos callamos y cuando cesa el protector español la legión no se la llevan a Bilbao ni se la llevan a La Coruña se la llevan a Ronda y a Canarias las últimas colonias entonces así no puede ser nosotros los andaluces lo único que pedimos es que que nos que nos dejen conocer nuestra verdadera historia y que nos respeten un poco porque a nosotros no necesitamos que nos den trabajo si nos dejan a nosotros realizarnos nosotros podremos no solamente dar trabajo a todos los andaluces sino ofrecerles además a otros pueblos del norte de la península y riqueza y alimentos e industria Andalucía realmente tenemos pues todos esos recursos naturales y además tenemos las personas los andaluces y las andaluzas que somos así nobles por naturaleza e integradores yo me sumo a sus palabras Manuel sin ninguna duda Manuel bueno pues este es el programa de presentación se van a dar pasos en muchos sentidos también en el campo de la salud porque Andalucía en su fondo es salud también nuestro sol nuestra tierra nuestro cultivo nuestro olivar todas las plantas todas nuestras costumbres han sido y son sanas y también están intentando secuestrarnos bueno no solamente en Andalucía este es un tema que se extiende pero desde aquí también se va a apoyar este campo es un tema que vamos a coger el testigo de Catalina Ramírez Pulido que es una médica muy valiente y que aún viniendo del campo de la medicina escolástica o tradicional sin embargo o como es honrada pues ha apostado ha apostado por la salud entonces nosotros también estamos en contacto también con otros médicos naturistas y con esto decimos lo mismo que nosotros lo único que pretendemos es ahorrarle muchísimo dinero a la Arca del Estado y muchísimo sufrimiento a tantas personas como por no conocer cómo se deben alimentar cómo se deben cuidar qué ejercicio han de hacer de qué se deben reservar porque muchas personas es que se meten en un tori a la muerte sin saberlo entonces en el campo de la medicina escolástica que hay cosas que son absolutamente necesarias hay operaciones que es lo mejor que se puede hacer incluso en casos extremos o un determinado tratamiento pero salvando esas honrosas excepciones es que mayoritariamente el campo de la medicina tradicional está vendido a las multinacionales farmacéuticas al negocio entonces creo que debemos decir claramente que con la salud no se juega que lo que podemos disfrutar más en la vida en el corto espacio que es la vida de una persona es vivirla con salud entonces para vivirla con salud pues salvo que despierte por ahí algún lumbrera que que solo lo aprenda cosa que es muy difícil pues hay muchas personas que ya han dado paso en estos campos y lo que queremos es que se divulgue para que a través de todos los medios o pues cada día más personas pues practiquen hábitos saludables de salud en todas las facetas que eso redundará como ya he dicho antes en las arcas del estado porque el estado que paga unas cantidades inmensas a las farmacéuticas se lo ahorrarían los médicos se harían más humanos porque tratarían a una persona no a un protocolo muchos médicos actúan ya con un protocolo que le viene impuesto desde el campo de la medicina y tratan al paciente casi como una máquina y todos somos seres humanos entonces este es un campo que que ya digo vamos a coger el testigo pero esperemos que llegue que llegue a buen término porque se puede hacer mucho bien a muchas personas y y en esto también interviene mucho la producción local porque uno de los graves problemas y nosotros lo hemos visto mucho en el concurso de la huerta es que muchas huertas están abandonadas y no se cultivan porque los grandes invernaderos o importaciones que vienen hasta de fuera de la península pues claro vienen avasallan con los precios con con un espejismo que parece todo de cristal pero que luego no sabe a nada y eso contamina mucho porque voy a poner un ejemplo una naranja que venga de Argentina contamina más que una naranja de palma del río y por qué porque hay que cogerla allí muy lejos transportarla en camiones transportarla en trenes luego transportarla en barcos todo esto requiere consumo de petróleo y de energía de cámaras frigoríficas de conservantes entonces piense cuando ustedes compran una naranja de Argentina y yo soy gran amigo de los argentinos yo no tengo nada de los argentinos o pues lo que contamina y así con todo si yo me compro un melón de la vega de Andúja o una sandía que son excelentes además de que no contamina pues estoy dando trabajo al agricultor de aquí para que no se tenga que ir por ahí y no tenga que abandonar su huerta es que nosotros muchas veces le echamos ojo culpa a nuestro gobierno nuestros gobiernos tienen culpa en cuanto a que están vendidos a las grandes corporaciones y no lo informan esa es culpa de ellos pero el mayor poder lo tenemos los ciudadanos si nosotros miramos de donde vienen los productos y compramos lo que se produce cerca pues damos los trabajos a empresas de cercanía que son más ecológicas porque contaminan menos y damos trabajo en fin ahí hay un campo bastante amplio que también vamos a seguir de cerca Manuel pues la verdad que ha sido todo un placer este primer programa de presentación yo creo que para muestra un botón y ya en esta presentación ustedes al igual que yo nos hemos convertido en fieles seguidores de Manuel ochando felicitarle Manuel por esa luz esa transparencia esa claridad mental esa grandeza de corazón que es lo que en definitiva pues necesitamos y nos hace pues sentirnos felices realmente cuando estamos trabajando por la sociedad es cuando empezamos a sentir esa felicidad propia no está en otro sitio no nos engañemos no con aquello de que todo vale de que no porque la vida es un viaje y se acaba no nos llevamos nada allí allí nos vamos igual que vinimos si se queda nuestra historia una obra bien hecha efectivamente una obra bien hecha y cuando nuestra historia sirve para construir una sociedad mejor es cuando nos vamos pues ligero tranquilo y a gusto y bueno pues yo creo que en definitiva de eso se trata bueno pues muchas gracias y muchas gracias a ustedes a ti María Carmen porque realmente es un placer y una gran alegría que por fin haya una televisión andaluza que crea en nuestra tierra pues para nosotros es un día grande es un día de luz y bueno pues presentarles este programa sinceramente va a ser y es ya desde hoy un antes y un después en la historia de Canal 45 sinceramente necesitamos pues personas como Manuel como pues todas estas colaboraciones que tiene con el tejido social de Andalucía con personas que se han ganado la vida honradamente porque Manuel es delineante proyectista que bueno pues que nos comentaba a cámara cerrada que no solamente la universidad que hace falta ese conocimiento pero ese trabajo efectivamente ese trabajo de práctica y que también desde la propia universidad conduce un programa fantástico que tiene cientos de miles de seguidores desde Haiyan así que por ese programa también le queremos felicitar y bueno pues esa multitud de revistas en las que ha colaborado y bueno pues de que está dispuesto a cualquier a colaborar con cualquier persona o entidad que le necesite así que bueno pues para esta casa de verdad sinceramente es un día grande pues muchas gracias Mari Carmen y nos vemos cuando tú quieras pues nada ya le comunicamos los siguientes días posiblemente este programa se emita también los viernes y bueno pues le iremos adelantando esos espacios que no serán solamente en formato de estudio serán también en la calle y bueno y también queremos adelantarles que desde esta casa estamos trabajando ya por un nuevo proyecto que también cumplimos 25 años y como que este año se están dando grandes citas en esta casa así que iremos contándoles bueno pues esos proyectos que tenemos que ojalá se consoliden lo antes posible pero sí que queremos hacerlo coincidir con ese 25 aniversario de esta casa el que hoy estemos presentando pues este espacio este programa desde luego pues será una de las banderas grandes de Canal 45 Manuel Echando muchísimas gracias a ustedes muchísimas gracias por seguirnos y hasta la próxima enhorabuena Manuel a ti adiós gracias Gracias.